¡Bravo! 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 communion, paris solamente tu solamente tu conviertes en aquel oooh tu tu no me vas a esperar solamente tu conviertes en aquel yo ya no vuelvo a esperar muchísimas gracias en Ad�! Yo ya no vuelvo a esperar Paso varias horas Tiene una cosa difícil Pero yo me descontro Yo me siento como estamos a solas Yo me tomo en lo que yo nunca le di Lo que pasó en mi cama lo vamos a repetir Que te tengo sin espancar Llevo el tiempo esperándote Por tu estación